La novela en un minuto ¿Quieren que en un minuto yo les cuente de qué se trata? ¿Sólo en la noche se observan las estrellas? Bachira cancela la boda, tiene una pesadilla Sabe que su vida es un caos peregrine No puede construir su felicidad en base a la situación que está viviendo Y al día siguiente muy temprano va a pedirle excusas a José Daniel Pero cuando llega a su casa lo encuentra con su ex esposa ¿Quieren saber qué sucede en la trama cuando ella se enfrenta a la realidad Que José Daniel nunca olvidó a su ex? Lea, solo en la noche se observan las estrellas